El Cuidaba la Frontera Por órdenes del Tio Sam Y cazaba terroristas De esos que saben matar Eres zorro de Ojinaga Pablo Acosta Villarreal Pero viene otra consigna Dijeron al publicar Dijeron que bajaba aviones Con polvo pa' comerciar Como el hombre ya está muerto Ya no lo desmentirá La confianza y prepotencia Son la falla del valiente No te fies de los halagos Ni siquiera de parientes A los zorros más astutos Los atrapan con su gente En el cielo de Arizona Lo quisieron derribar Le mandaron a besillas Dicen con motor mirar Pero el zorro con su celna Al diablo hizo quedar mal Al diablo hizo quedar mal La confianza y prepotencia La confianza y prepotencia Son la falla del valiente No te fies de los halagos Ni siquiera de parientes A los zorros más astutos Los atrapan con su gente Le mandaron a besillas